ven a través de los medios digitales. Como es de su conocimiento, en fechas recientes se han acrecentado casos de violencia en vías públicas difundidas en diferentes medios electrónicos estatales, nacionales e internacionales. Es el caso de la muerte de George Floyd, ocurrido el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos. El caso de Giovanni López, un joven albañil que murió en Guadalajara, Jalisco, tras ser arrestado. Y el caso más reciente de Puerto Morelos, en nuestro estado de Quintana Roo. Esto está desatando movilizaciones en favor de la protección de los derechos humanos para los ciudadanos que realizan estas protestas. Es de notarse que el presente exhorto es para fortalecer las acciones que ya han implementado las autoridades municipales y estatales, pues desde este recinto no nos podemos dejar pasar cualquier manifestación de violencia y probable violación de derechos humanos indistintamente de quien las ejerza o quien sea la víctima. Solicito la urgente atención de la comisión respectiva, así como el municipio de Puerto Morelos y del seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se pueda sancionar a quien resulte responsable de los atropellos en este caso y en los que pudieran presentarse en esta misma dinámica. Muchas gracias.